Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe con YTF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, la Fórmula 1 está en peligro porque hay alerta roja por precipitaciones, o sea, por lluvias en la ciudad italiana Imola a tres días de que se realice el Gran Premio. Y bueno, como sabemos, las precipitaciones podrían volver a jugar en contra de la Fórmula 1 durante este siguiente fin de semana en la competencia del Gran Premio Emilia Romagna. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el Gran Premio Emilia Romagna viene siendo una constante en el calendario desde que la pandemia de COVID reforzó a la Fórmula 1 a buscar suficientes competencias con las que realizaron un campeonato mundial express y en su mayoría fueron en suelo europeo. Y bueno, con esto, desde que el prestigioso circuito italiano volviese a la categoría reina del automovilismo mundial, dos de las tres competencias disputadas desde la temporada 2020 estuvieron condicionadas por la aparición de lluvia. Bueno, lluvia que tanto en los años 2021 como en 2022 sirvió para reafirmar las exigentes características de uno de los trazados estrellas del calendario de hoy en día, como así lo prueban salida de pista, como la de Lewis Hamilton en el año 2021, o la interminable clasificación sobre mojado con cuatro banderas rojas del año anterior, o sea, 2022. Y bueno, sin embargo, el panorama para este 2023 podría ser bastante más sombrío que las últimas versiones recientes con una predicción meteorológica tremendamente adverse que vendría a dar continuidad a los sucesos que hacen algo más que una semana en la misma zona en norte de Italia, donde las arrolladoras precipitaciones causaron grandes daños en la zona, cobrándose incluso la vida de dos personas, cosa en la que Escudriel Fatauri sacó un comunicado lamentando la pérdida y alertando acerca de los suicidios en esta región precisamente de este país transalpino. Y bueno, en este sentido, las autoridades locales decretaron para este martes 16 de mayo la alerta roja debido a las fuertes precipitaciones que nuevamente se esperan en la región para esta actual semana, estimándose que mañana, miércoles, o sea, mañana, las lluvias podrían rodar los 160 milímetros y los 110 milímetros. Y bueno, unas lluvias que aparte podrían venir acompañadas con fuertes rachas de viento y tormentas eléctricas, lo que disparó las alarmas precisamente en la región Emilia-Romania, más todavía luego del nefasto presente de hace algunos de unos pocos días en dicha región. Y bueno, a pesar de aquello, la Fórmula 1 no tomó medidas al respecto, dado el experto control de este tipo de situaciones que tienen desde un campeonato acostumbrado... Acostumbrado... Acá quedé. Acá quedé. Que tienen desde un campeonato acostumbrado a viajar por cada uno de los rincones del mundo y hacer frente a todo tipo de climas. Y bueno, además, hasta el momento, para el fin de semana, competencias, el volumen de lluvias, se espera que sea algo menor. Cosa que no impedirá que el agua haga su primera aparición en la máxima categoría mundial del automovilismo en esta actual temporada 2023. Bueno, lo que no quita que el riesgo a que a la acción en pista de ímola esté en riesgo de verse comprometida, dado a lo largo de las recientes temporadas de competición, la Fórmula 1 ha tenido que hacer frente a un incómodo problema sobre el que todavía no encontraron solución, como es la cantidad de spray generada por el neumático que es de lluvia extrema y que imposibilita una conducción segura por falta de visibilidad. Y bueno, en este sentido, luego de la mala experiencia del Gran Premio Bélgica 2021 o de Mónaco, Singapur y Japón del año anterior, o sea, 2022, la FIA ya anunció que ya están trabajando en un dispositivo para corregir el problema, cosa que para estas primeras competencias de este año todavía no van a estar disponibles. Y la evolución que Pirelli trae a esta competencia sobre neumático de lluvia extrema solo contempla progresos acerca de la eliminación de las mantas calefactoras. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.